Los vecinos de la calle Cura Gonzalo López en el sector de los Lirios en Concepción hoy se reunieron. Pero no fue para celebrar alguna fecha importante, fue para manifestar su preocupación por el avance de las obras que levantarán cuatro grandes estructuras en las faldas del Cerro La Virgen y a solo metros de sus casas. Los problemas derivados de la obra son diversos, además los habitantes en su mayoría pertenecen al grupo de la tercera edad. No solo las personas se ven afectadas, también el ecosistema ha sufrido cambios, lo que ha generado que ratas, culebras y otros animales puedan ser vistos en las calles, pasajes y a plena luz del día, o incluso dentro de los hogares. Ya nos están dañando las panderetas de nuestras casas, las que están en el patio, los patios que están con cemento se están agrietando, hay un remesón muy fuerte en cada propiedad y realmente eso nos inquieta, aparte del ruido, la acústica, que eso es natural de cada construcción, la polvareda ellos dejaron ahí enmallado, pero igual la polvareda existe. Son décadas de tranquilidad que se perdieron y que hoy están amenazadas por el paso de camiones con materiales para la construcción. Somos adultos mayores y queremos vivir tranquilos, queremos nosotros, nuestros últimos días, vivirlos tranquilos. Van a estar 35, 36 años viviendo aquí para ahora recién comenzar a sufrir este asunto. Todo esto sin considerar que en rigor aún no comienzan las obras. Lo que nos preocupa mucho también es el impacto de roedores que hemos tenido en las casas, que estamos una plaga pero invadidos totalmente. El principal temor de los vecinos radica en que el proceso de edificación culmine con daños estructurales a las casas, como ya ha ocurrido con otras obras. En torno a la empresa a cargo de este proyecto, conocido como Alto Los Lirios, no hubo respuesta. Pese a nuestros intentos, no fue posible obtener reacciones de la empresa o de la propia municipalidad penquista a cargo de fiscalizar el trabajo que aquí se realiza.